Bueno, buenos días. No sé si nuestra comunicación tiene mucho que ver exactamente con la evaluación, porque lo que vamos a presentar es la experiencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en coordinar cinco grados, en los cuales, sobre todo en primero, los tenemos a todos los alumnos juntos. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos un sistema de coordinación horizontal que va por módulos y vertical que va por grados. De momento, hasta este año, solamente ha funcionado la coordinación horizontal porque la vertical, pues hasta que no se han implementado todos los cursos de grado, pues no ha tenido mucha efectividad. Se ha hecho algo, pero bueno, no demasiado. Bueno, es horizontal y vertical. Entonces, el primer año del grado, cuando se impusieron los grados, solo estaba primero. Entonces, hubo una coordinación única que se dedicó a resolver los problemas tradicionales de puesta en marcha del grado. Prácticamente, la coordinadora pudo hacer poco en cuestión de coordinación de competencias transversales y lo que hizo en un primer momento fue una homologación de las competencias de cada memoria de grado para intentar unificarlas, porque ya os digo que las memorias tienen competencias diferentes, pero los alumnos están juntos en el mismo aula. Luego, es una cosa un poco difícil de llevar. El segundo curso se incorporaron seis módulos nuevos en segundo y entonces, pues aquí lo que se intentó fue definir los niveles de dominio que había en cada grado sin mucho éxito, porque los problemas de funcionamiento de una facultad tan grande con tantos alumnos eran grandes. El curso pasado, 2012-2013, pues los equipos docentes nos reunimos, sobre todo los de coordinación, e intentamos establecer qué fortalezas y qué debilidades tenía nuestro sistema de coordinación que no funcionaba. Y entonces, bueno, pues lo que se descubrió es que todas las competencias estaban trabajando en todos los módulos, lo cual era muy positivo, pero no había homogeneidad en la manera ni de trabajarlas ni de evaluarlas. Y luego había muchos problemas, seguía habiendo, a pesar del esfuerzo del primer año, muchos problemas de inconsistencia en la formulación de los distintos grados. Por eso, bueno, en la coordinación del centro, pues propuso crear un grupo de trabajo específico para el diseño de las competencias, no el diseño de las competencias, sino una reformulación lógica de esas competencias y establecer unos niveles de dominio que se pudieran llevar a la práctica en la realidad, en lugar de por módulos, que era bastante complejo en nuestro caso, pues crearlas o hacerlas por cursos. Entonces, bueno, el equipo de coordinación, que somos las que presentamos aquí esta comunicación, lo que hicimos fue volver a reformular de una manera simple, o lo más sencilla que pudimos, las distintas competencias, desdoblar algunas de ellas, que estaban unidas en su redacción inicial, e identificarlas con las memorias de, con lo que decían, cada memoria de grado, que es esos códigos que veis ahí, es el número de competencia que corresponde a las memorias de grado. Después, lo que hicimos fue definirlas con un lenguaje sencillo, porque al final la terminología pedagógica a nosotros nos resultaba totalmente ajena, y entonces, en fin, decidimos explicarlo de una manera lógica, o sea, pues qué es lo que había que hacer o la capacidad que tenía que alcanzar un alumno en cada una de las competencias. Entonces, nos pareció también que era más adecuado el poder simplificar, de alguna manera, esas diez competencias que tenemos en tres grandes bloques, que, bueno, en realidad serían cuatro, para poderlas denominar luego a la hora de hacer los niveles de dominio y que no nos resultaran unos cuadros, pues, prácticamente inmanejables, ¿no? Entonces, bueno, se quedaron en gestión de conocimiento, que son estas búsqueda de información, síntesis y relación, pensamiento analítico y reflexión crítica. Luego había otro grupo que es de habilidades profesionales, y ahí dividimos en metodológicas, autoaprendizaje, dominio de las TIC, trabajo en equipo, y de espíritu ético empresarial, que están muy conectadas con nuestras titulaciones, capacidad de liderazgo, espíritu emprendedor y desempeño ético y responsable. Y, por último, las que están, bueno, vinculadas con la comunicación, tanto oral como escrita y en lengua extranjera. Bueno, una vez hecho esto, nos llegaba a lo más complicado, que era establecer un nivel de gradación desde primer curso hasta el último, hasta el trabajo de fin de grado. Es decir, aquí lo que se pretende es dar una guía clara a los profesores de qué es lo que tienen que pedir en primero, qué es lo que tienen que pedir en segundo, qué es lo que hay que pedir en tercero, para lograr que el alumno que entra en primero, que viene como viene y sabe las cosas que sabe, fuera adquiriendo estas competencias de manera progresiva y en el trabajo de fin de grado, pues al final pudiera demostrar que era competente en cada una de estas, todas menos las del trabajo en equipo, que como veis, el trabajo de fin de grado queda libre porque el trabajo de fin de grado es individual, por lo tanto, ahí no puedes reflejar que has adquirido esa competencia. Como veis, pues tampoco guarda exactamente relación con los cursos, porque hay cosas que, bueno, de primero, por ejemplo, que se alargan al primer cuatrimestre de segundo, otras que alcanzan segundo cuatrimestre de segundo hasta el final, que progresivamente vas elaborando, bueno, pues cada, o vas cogiendo más capacidad en cada una de ellas. Bueno, este era el punto de partida, luego hicimos, a ver, que va, luego hicimos, pues a ver si se ve un poquito, lo propio con el trabajo de fin de grado. Aquí cogimos la guía que el propio decanato ha hecho para elaborar el trabajo de fin de grado y intentamos, bueno, cada uno de los ítems que están para valorar los trabajos de fin de grado los adjudicamos con una de las competencias. Bueno, pues digamos que el resultado de aprendizaje sería el resultado final de toda la trayectoria del alumno, desde primero hasta llegar al fin de grado, que sería el último punto. Bueno, voy un poco rápida, luego si alguien lo quiere, pues se lo puedo pasar, porque el tiempo no se apremia. Bueno, con este trabajo inicial, pues fuimos a la Comisión General de Coordinación, bueno, ahí hicieron sus alegaciones, consensuamos el documento final, se aprobó, de ahí pasó a la Comisión de Calidad, también se aprobó, y a la Junta de Facultad, es decir, que el apoyo del centro en este sentido ha sido decisivo y fundamental. Entonces, este curso, una vez que tenemos el mapa de competencias más o menos establecido y más o menos hecho, pues el objetivo y en lo que estamos trabajando es en establecer la gradación de cada competencia en cada nivel y un estándar de desempeño de esas competencias. Un estándar mínimo sobre el cual el profesor luego pueda trabajar. Creo que la siguiente comunicación es de unos compañeros nuestros que van a hablar de las rúbricas y de cómo elaborarlo. Bueno, un poco, digamos que eso sería la segunda parte, establecer las rúbricas dentro de cada estándar de dominio. Pero bueno, esos estándares los estamos consensuando en cada curso. Hemos empezado por primero, en primero ya está consensuado, o sea, el nivel que se le va a pedir mínimo de cada competencia, luego si de ahí llegan a más, pues perfecto. Y ahora mismo se están elaborando las de segundo, y cuando acaben los de segundo, con ese trabajo, empezaremos con los de tercero. Y bueno, pues yo creo que esto es todo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos